Que no es un camino hacia la nada, sino al lleno de Dios que el mismo Padre nos ha enseñado. Al Padre Mario lo conocí en el mes de enero, en una situación fea. Mi papá estaba internado en el hospital Santos Sali, que después me entero que el Padre había vivido en el subsuelo de ese mismo hospital. Esa noche mi papá estaba a punto de morir, ya lo querían bajar a terapia. Bueno, entre mi hermana, mi mamá y yo decidimos que no. Y yo, bajo, bajo, y bueno, me encuentro con dos ángeles, porque para mí son dos ángeles. Eduardo y Lucela, un matrimonio. Y él dice que me vio muy mal y me preguntó si yo conocía al Padre Mario. Y le dije que sí, que lo conocía de él, de haberme escuchado nombrar. Y bueno, y me contó muchas cosas, y entre ellas lo que me dijo es que tuviese fe, por tres horas va a subir, y mi papá iba a tener hambre. Yo le dije, Eduardo, ¿estás loco? Le dije, mi papá está a punto de morir. Me dijo, anda. Me dio una fotito, una que le pusiese a mi papá, una para mí, una para mi mamá, una para mi hermana. Eso hice. Y mi hermana me dice en un momento, Ángela, vení, 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 que papá dice, está gritando que tiene hambre. Y él tenía puesta una sonda nasogástrica. Estaba mal, estaba por ir. Y bueno, durante la madrugada, haciéndole análisis y demás, en un momento viene el médico y me dice, Gorda, yo no sé lo que pasó, yo no sé lo que pasó, pero en horas, tu papá salió, se queda, no se va. Y eso es todo así, en resumidas cuentas, lo que pasó. Yo te he decidido, si me voy contigo, yo me quedo aquí, no te he hecho.